¿Cómo se ha convertido en el PLD? ¿Cómo se ha convertido en el PLD? Bueno, estoy conversando con un amigo, un gran hermano de hace tantos años, que se me dificulta meterle un par de alpones aquí. No se puede entrevistar a los amigos, ¿por qué tú no estás como demasiado...? ¿O no será que yo tengo todas las respuestas a las preguntas que tú me hagas? Tú eras ahora. Yo siento, eres tú el que tiene miedo de preguntarme cosas. Sí, sí, soy yo, soy yo, me siento cohibido con el hermano. Pero vamos arriba, Crepo. Tú, tú eres como de la escuela de Iván Ruiz, siempre joven. Ajá. No, pero bueno, no te quedes fuera, que tú eres el presidente de ese club. Me he juntado ahí. Y Tobizón anda por ahí. Y no el presidente, por lo menos el secretario general. Y Tobizón no, tiene como 60 años, y tú lo ves ahí, Tobizón no. Yo, es bueno, llegó a los 60, con Keito Bisonó, nos tocó estar en la juventud juntos. Digo, él nos llevaba unos años con nosotros. Ay, ay, ay. Junto con el Chato. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tanto él como Fernández Zucco, el Chato. Ay, 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 ay. Nuestro hermano, que le da aquí un abrazo y un saludo a él también y a... Eran tres, el Chato, Hito Bisonó y... La eterna juventud. Y el que está en el ayuntamiento como regidor, que fue regidor muchos años. No, ustedes son los Benjamin Button de la política dominicana. Así es. Que en lugar de envejecer enniñecen. Así es. Mire una cosa, Crespo, tu inscripción en el PLD, ¿en qué año fue? Bueno, mi inscripción en el PLD se da exactamente en un comité de trabajo PLDista, que era la primera fase, que era como la fase del colador. Ahí se depuraba a todos los aspirantes a circulistas. Eso fue después de unos esfuerzos concentrados que eran... ¿Estamos hablando de los 80? Después de las elecciones del año 86. Sí. Estamos hablando de los 87, 81, 87. Tú era un niño, Crespo. Yo tenía 14 años de edad, pero ya yo venía con un proceso acumulado de los 9, 10 años participando en grupos juveniles, deportivos, culturales, participando y fundador de varios de ellos, de la dirigente de la pastoral juvenil de la parroquia San Mauricio de mi barrio, Los Arrines Norte. Pero tú recuerdas eso. Y a los 14 años, claro, a los 14 años ingreso al Partido de la Liberación Dominicana y un esfuerzo concentrado. ¿Quién te organizó? En la zona... Los Jardines. Bueno, mi padre era bochista toda la vida. Ok. Y yo conocía a Bosch al lado de mi padre. En vez de yo ver los programas de niños, los muñequitos y eso, yo veía las entrevistas de Juan Bosch y de los políticos sentados al lado de mi papá. ¿Qué tiempo duraste haciendo el círculo de estudio? Un año. Un año y año. Fue récord. La mayoría de dirigentes tenían que pasar hasta cuatro o cinco años. Yo pasé como dos años y medio. Sí, porque si se dejaba sin quórum el círculo de estudio, había que volverlo a empezar desde cero, cuando volvía a ser quórum. Entonces, ¿tu trayectoria por esa primera militancia peledeísta te lleva a la Universidad Autónoma? Luego, bueno, primero yo terminé, a los 15 años yo concluyo mi, me graduo como contador en la Perito, en el Liceo Víctor Estrella Lee. 15 años, ahí fallece también mi madre, fue testigo de Ayoba. Y eso me impulsó inclusive a la parte de organización. Yo me organizo ya yo, cuando estaba finalizando la Perito, ya yo era circulista. Y ahí mismo termino la contabilidad, me contratan en el grupo de empresas Hilari Mayor, que era uno de los grupos económicos más importantes en ese entonces en el país, grupo de más de 20 empresas, creo, si mi memoria no me falla. Yo estaba trabajando como contador en la empresa Soporte Técnico e Informático del grupo, que era Servidatos, ya con el licenciado Rafael Mena, que fue quien me llevó, que éramos vecinos, y bueno, y el licenciado Geno Beneco, que ahí fue quien tuve la oportunidad de conocerlo. Es un científico. Es un científico, un investigador de los mejores de la Universidad Autónoma y del país. Ahí lo conocí, yo era el gerente, uno de los gerentes de Servidatos. Y tú llegas entonces a la UAS, ¿en qué año? Bueno, después que terminé, trabajé con la familia mayor, don Joan Mayor, que era el presidente del grupo, para descanse, y la familia de los almenteros. Bueno, luego he decidido ir a estudiar Derecho a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿De qué año estamos hablando? Eso era mi decisión, estamos hablando 88, 89. 88, 89. Ya ellos me ofrecieron una beca con todo pago, el grupo Hilari Mayor, para estudiar informática en una de las más prestigiosas universidades privadas. Y yo la rechacé. ¿Y te fuiste a la UAS? Y me rechacé y me fui, y renuncié de ese trabajo, porque tenía ya el compromiso político en el PLD, y tenía en mi cabeza ya ser, pues, dirigente, y ya tenía todo coordinado para ir a estudiar Derecho y insertarme a fortalecer el grupo estudiantil del partido y trabajar ahí, que era la vanguardia estudiantil dominicana. Sí, claro, de la cual fui, pues, electo secretario de organización a nivel nacional, hicimos un trabajo hasta en los liceos, la convertimos en una especie de dinastía estudiantil en la autora Federación de Estudiantes Dominicanos, producto de ese trabajo organizativo. ¿Y entonces, en qué año te haces presidente de la Federación? A mí me eligen presidente de la Federación exactamente en el año 1993. Las elecciones estudiantiles del año 1993. Bueno, tú creo que entraste... En ese año yo entré en ese año. Exacto, te tocó entrar como estudiante en ese año en el viejo colegio universitario. En el viejo colegio universitario, sí. Que fue parte de la promesa que nosotros hicimos de verticalizarlo. Exactamente. Que los estudiantes pudiesen entrar directo a facultad. A la carrera y poco a poco llevar. A la carrera que se logró al primer año de la gestión. Así es. En ese año también elegimos nosotros autoridades nuevas en la universidad. Ya no, Roberto Santana. Con el apoyo nuestro, Roberto Santana, se convirtió en el rector más joven. Y conjuntamente con la... De decano a rector. Sí, lo apoyamos a decano y luego a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero hubo mucho conflicto en esos momentos, en ese movimiento estudiantil, y ese choque con el rector que ustedes apoyaron y se rompió la relación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, no, realmente a nivel programático, lo que nosotros acordamos con el entonces rector era que asumiera las propuestas que habían sido propuestas históricas del PLD, el proceso de transformación académica, el rediseño curricular, la verticalización del colegio universitario, la introducción de carreras nuevas, la actualización de las carreras ya existentes. ¿Y aquella explosión en aquel claustro, finalmente, en el Palacio del Deporte, que se produjo una situación ahí? Lo que pasa es que había un plan, y eso lo sabe el país porque nosotros lo denunciamos y lo enfrentamos, y era de privatizar la universidad. ¿En serio? Junto con el plan... ¿Un hombre como Roberto Santana se iba a prestar a privatizar la UAP? No, 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 no. Los organismos internacionales asesoraban que para privatizar el sector eléctrico había que desmantelar el sindicato, que en ese entonces era Citracode. Balaguer decidió a Macorís y desmanteló el sindicato. Y en la Universidad Autónoma, para dar el paso, igual que en el sector educativo, al tema del ADP y a la Federación de Estudiantes. Con el ADP y con la Federación en ese entonces no se pudo, porque obviamente nos paramos en dos patas, como decimos popularmente, por la defensa de la educación pública en la República Dominicana y por el carácter de apertura y de democrática. ¿Y Roberto Santana se iba a prestar a eso? Entendíamos nosotros que tenía que seguir teniendo la universidad. Bien, pero tú no solo pasaste por la federación también. Déjame decir, te he dicho, yo no me arrepiento. Y si la vida me da la oportunidad de tomar la misma decisión, yo seré el mismo Manuel Crespo de ese momento. Para mí, hoy la universidad, los hijos de los pobres, como lo fui yo, que vengo y soy un hijo de la educación pública en este país, la educación primaria, en la Escuela Fragmón Pané, desde primero hasta octavo, la secundaria de contador en la Escuela de Perito y la universitaria, graduado de Derecho, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual tengo ya 23 años ininterrumpido como profesor de la Escuela de Derecho. Sí, sí, no, tú has sido muy consistente en esos temas. Pero también pasaste por el gobierno, has pasado por diferentes puestos del gobierno, que vamos a conversar al retorno y hablaremos un poco de otros temas también sociales que acogotan a la República y también al PLD. Vamos a la pausa y retornamos. Estamos conversando con Manuel Crespo. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad.